Música Quiero manifestarles que dentro de la agenda se tiene un punto para los representantes de Fundavien que solicitaron un punto para adaptar aspectos relacionados con la coordinación del evento Teletón así también dar a conocer algunas situaciones sobre los caderes por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y también se tiene un punto por parte del Ministerio de Salud a cargo del Área de Salud por relación a la situación de cloración del agua por parte de las municipalidades de nuestro departamento En temas presupuestarios no hay programado tratar algo para hoy Sí, en tema presupuestario no hay ningún punto relacionado con dicho tema creo que en los meses venideros se tratarán esos temas ya que se está en proceso de lo que es programación y planificación para el año 2015 Ingeniero, por su experiencia en este cargo, en años anteriores ¿Qué decisiones o qué acciones se han tomado cuando Fundavien viene y presenta algún tipo de planteamientos al CODE? Sí, mire, habría que ver la presentación de ellos para ver las acciones que ellos tienen contempladas y qué tipo de apoyo necesitan por parte de miembros del Consejo y quiero decirles que la coordinación se da a nivel también de los alcaldes quienes en sus municipios son la autoridad municipal y por lo tanto ellos en años anteriores también han dado su apoyo para que estas actividades se realicen y sean un éxito en cada uno de los municipios Gracias Gracias Gracias